Como dice el título, flacidez vaginal. ¿Existe la flacidez vaginal? Bien, aquí voy con mi historia. Cuando yo era muy jovencita y yo escuchaba rumores de que el esposo de alguien se buscó un amante porque la señora, después de tener sus hijos, tenía la vagina muy grande. Entonces, bueno, yo era tan joven que ni siquiera me preocupaba por eso, me parecía tan extraño. Pero al mismo tiempo me parecía un poco lógico porque en mi mente me imaginaba que por ahí, después que salía del bebé, quedaba un túnel. Cosa que no es verdad. Cuando fue pasando el tiempo, fui creciendo, yo nunca quise tener hijos. No por este motivo, pero yo dije, bueno, si esto es cierto, un motivo más para no tener hijos. Así que, entre conversas de amistades, de amigas, cuando nos reuníamos, siempre salía este tema, preguntar, ¿no? Sobre todo porque yo, cuando era muy joven, me desarrollé en una sociedad machista. Digamos que muy machista. En una sociedad sudamericana donde hace años atrás el machismo estaba muy arraigado. Entonces, hablábamos sobre esto y decían que sí, que ya no es lo mismo, que se queda un poco grande, un poco flojo. Otros decían que no, que era lo mismo. Bueno, en fin. Cuando tuve mi embarazo, nos dieron varias clases, la preparación sobre el durante y el después. Yo tuve una cesárea, así que no tuve un parto natural porque no lo pude tener simplemente. Sin embargo, la seguridad social me mandó a hacer 10 clases de recuperación del perineo. A mí me pareció súper extraño porque yo no había tenido un parto natural. Entonces, yo estaba sola con mi niña, mi pareja trabajaba todo el día, estaba inalcanzada. Yo le dije al médico, no voy a tomar estas clases porque yo pienso que no lo necesito. Y el médico me dijo, no, no hay problema. El ginecólogo, eso es su decisión personal, pero es recomendable hacer mínimo 10 sesiones de recuperación del perineo, las cuales yo no las hice. He tenido amigas que tuvieron sus hijos en parto natural y todas hicieron la recuperación del perineo. No sé exactamente en qué consiste la terapia, pero son unos entrenamientos en donde te ayudan a fortalecer el músculo vaginal. Bueno, entonces a lo que iba. Yo recuerdo que poco tiempo después de tener a mi hija, no poco tiempo inmediatamente, sino tal vez unos 6 meses, empecé a darme cuenta que mi intimidad no era la misma como antes de tener el parto. Me parecía súper raro porque era como si tuviera menos sensibilidad. Tenía la impresión de sentir menos. Y obviamente estuve con la misma pareja. Entonces, me di cuenta que había perdido musculatura vaginal. Sí, había perdido. Cuando consulté con el médico, me comentó que al cabo de tener durante 9 meses, y sobre todo con el peso de la barriga, primero que no estoy ejercitándome. Entonces, el momento que yo no me ejercito, todos los músculos se me van relajando. Segundo, el peso que ejerce la barriga en el suelo pélvico es muy fuerte. Hay personas que han tenido problemas muy graves. Por ejemplo, hay personas que se les rompe directamente los músculos. Le da descenso de órganos. Y bueno, este no es el suelo pélvico. El suelo pélvico es donde soporta la vagina. Estos serían los músculos de acá arriba. Pero es para decir la presión que hace la barriga. Sin embargo, yo no tuve una barriga gigantesca, ni subí de peso. Yo apenas subí 7 kilos, los cuales en cuanto tuve a mi hija los perdí. Bueno, yo seguí así. Yo sentí como que hubiese perdido algo de sensibilidad, pero no era tampoco algo muy increíble. Así que bueno, yo me relajé y dije ya, así es la vida. Al cabo de un tiempo, yo me separé de mi pareja y estuve como un año y medio, casi dos años, que yo no tenía pareja. Y trabajaba, cuidaba de mi hija, casi no tenía tiempo de hacer ejercicio. Y cuando volví a tener mi otra pareja, es cuando me di cuenta que efectivamente algo no iba bien. Ahí sí ya me di cuenta que no, no, mi intimidad no era la misma. Y entonces, bueno, me di cuenta que mi musculatura vaginal había perdido mucho. Fui a investigar, yo había escuchado muchísimo sobre los ejercicios de Kegel. Yo había leído mucho también sobre las bolas de geisha. Y bueno, pero yo nunca le di importancia hasta que llegué a este punto. Entonces, fui y me compré las, las llaman las bolas chinas, las bolas de geisha, o bolas vaginales simplemente. Bueno, las que yo compré son estas. Son estas. Existen muchos, muchos tipos, de todo precio, hay muy baratas. Incluso he visto bolitas con un hilito, que yo no lo recomiendo. Esta es totalmente de silicona medical, autorizada para cosas médicas. Porque si se introduce algo que pueda tener bacterias, y como es la tela o cualquier, cualquier material poroso, que no se puede limpiar muy bien dentro, puede causar una infección. Entonces, estas bolitas, lo que tienen son dentro otras bolitas, que no sé si se puede escuchar. Que esto es lo que hace, emite una especie de vibración, de vibración dentro de la vagina. Esto tiene un peso, existe de diferentes pesos, y se recomienda para empezar, según las indicaciones, introducirlas dentro, por lo menos por unas dos horas al día para empezar. Si la vagina está muy, muy flácida, bueno, es muy fácil darse cuenta. Yo me di cuenta muy fácil, porque al introducir un dedo y contraer, pues ya no aprieta el dedo, no se puede sentir. Entonces, quiere decir que está muy relajada, le falta mucha musculatura. Normalmente se debería poder sentir. Bueno, esto yo empecé a usarlo, más o menos, según las recomendaciones, dos horas al día, mientras limpiaba la casa o mientras caminaba. Siempre hay que estar en movimiento, porque si se lo utiliza cuando estaba acostado, no sirve de nada. Y a mí, sí, sí, yo sí, sí me di cuenta que sí da resultados, aparte de los ejercicios. Y también, bueno, esto me ayudó muchísimo. Y también lo que me di cuenta es que la falta de actividad hace perder la musculatura. No solamente la falta de actividad sexual, sino de actividad en general. Estuve investigando las deportistas de élite que tienen una musculatura extraordinaria en todo su cuerpo. Tienen una vagina tan, tan, tan musculada que directamente no pueden tener un parto natural, porque no tiene la capacidad de estirarse el músculo. O sea, no puede estirarse, se rompería, se desgarraría. Eso estuve leyendo que, por lo general, las deportistas, es una cesárea programada, porque no, su cuerpo no está capacitado para poder atraer al niño normalmente, porque está todo, todo, toda la musculatura demasiado, demasiado fuerte. Navegando por ahí, por internet, he visto vídeos que si te pones ávila, que si te pones no sé qué historias que ni siquiera conozco, quiero decir que tengan mucho cuidado con eso. Primero, que no funciona. Segundo, que pueden causarles una infección, tanto urinaria como vaginal, porque es demasiada humedad, es un cuerpo extraño, y no es cuestión de ir metiendo allí cualquier cosa. La vagina es un músculo. Normalmente, una vagina, cuando está normal, todas las vaginas son pequeñas, todas, absolutamente todas. No existe una que esté ahí como un túnel abierto. Todas son pequeñas, están cerradas. El problema viene cuando hay lubricación y excitación. Cuando hay lubricación, es como si estuviera lleno de aceite. Algo que está lleno de aceite, resbala. Y precisamente es importante esto para la intimidad. Cuando hay excitación, la vagina crece tanto a lo largo como a lo ancho para recibir el miembro. Es algo natural. Eso es lo que facilita la relación, lo que da placer. Pero si esto viene a serlo, es más de lo normal y digamos que el miembro es menos. Yo no creo que existan vaginas grandes ni tampoco penes pequeños, por así decirlo. Porque podría decir, la vagina es muy grande o el pene es muy pequeño, no se sabe. Porque si una vagina grande con un pene grande, pues bueno. Entonces, es educar para tener el poder de la contracción. Entonces, si utilizamos una, yo que sé, cualquier remedio casero que ponte esta crema y esto sería como echarme crema para crecer los músculos de las piernas. Yo puedo echarme toda la crema que quiero, me puede dar una mejor piel, pero no me va a hacer crecer el músculo porque el músculo solamente crece ejercitándolo. Entonces, lo importante aquí es ejercitar el músculo. Aprender a cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Eso es lo importante. Entonces, si tengo un momento de excitación muy grande y aprendí a cerrar, pues si necesito cerrar, pues lo cierro. Entonces, será mucho más placentero. Tanto para mí, yo hablo como mujer, porque necesitamos también sentir el roce, el tacto. Si no, al menos por mi parte, no pierdo el placer. Y también para la otra persona. Sin olvidar que la intimidad se puede tener un placer muy grande sin necesariamente la penetración. Este sería uno, uno, uno de las muchas cosas, porque la intimidad encierra muchísimo, muchísimas cosas. Entonces, ya quería hablar sobre la vagina flácida, que es algo real. Hay personas que tienen casos de casos extremos que ya eso solamente se podría corregir con cirugía. Algo muy importante, es algo muy importante en la vida de una mujer. Y nos puede afectar mucho en nuestra psicología, en nuestra seguridad, porque queremos estar bien. Y si algo no está como era en un inicio, al menos a mí me empezó a afectar. Pero la solución fue muy simple, muy simple en mi caso. Aunque yo sé que hay casos extremos en los que hace falta cirugía. Y yo no sé si la seguridad social, depende del país en donde estén, cubre eso. O no sé qué tan caro puede ser. Un familiar muy cercano mío se hizo una reconstrucción vaginal, pero por el motivo de que tenía unos pólipos internos. Entonces, tuvo que hacerse la cirugía para retirárselos. Y el médico le recomendó hacerse la reconstrucción, que es más o menos como si esto es todo. Pues le recortamos aquí un poco y lo dejamos el canal más pequeño. Bueno, esta persona tuvo muchas complicaciones para tener intimidad, porque era muy pequeño el conducto. No se estiraba y sufría mucho. O sea, que realmente no era necesario, no era necesario hacer la operación de reconstrucción. Pero hay que tomar muy en cuenta que no es porque esté más pequeño que se va a tener más placer. Entonces, eso quería aclarar. Bueno, no sé, el desenglace de esta persona que se hizo la cirugía fue mejorando. Fue mejorando con el tiempo, pero en un inicio fue muy doloroso. Muy doloroso, por lo que me contaba que le dolía más que su primera vez. Y no, claro, no podía disfrutar y tenía un terror horrible a tener intimidad. Entonces, sí, hay que pensar siempre en los pros y los contras de todo. Pero lo que quería decir es que sí se puede recuperar la musculatura. En mi caso era muy rápido, muy simple. Incluso haciendo ejercicio todos los días, corriendo, yendo al gimnasio, eso se recupera normal. Porque cuando corremos, por ejemplo, hacemos ejercicio, perdemos grasa, ganamos musculatura, no solo en los brazos, en las piernas, también se nota en la cara, se nota en todo el cuerpo y en los órganos internos también, como puede ser el canal vaginal. Bueno, esto será todo. Espero haber explicado bien y esta era una historia personal. Espero que estén bien y que sean felices. Hasta la próxima. ¡Gracias!